Tomar los medicamentos según lo prescripto y almacenarlos en un lugar seguro. Si tiene medicamentos que no necesita, es importante eliminarlos adecuadamente. Revise la etiqueta para conocer las instrucciones de eliminación y retire o borre toda la información personal. Hay kioscos de MedProject en el interior de las ubicaciones participantes. Solo debe llevar los medicamentos que no necesita y colocarlos en el kiosco. Si desea obtener más información, llame al 844-MED-PROJECT o visite med-project.org. MedProject. Seguridad y protección. MedProject.